Esto lo propuso hace tiempo ya un dibujante que se llama Shane Howes en el año 2001, en el que su página web dijo a estos 16 personajes científicos. Cada uno tenía una pista para intentar averiguar qué personaje era. Dijo un tiempo en internet para que la gente intentara averiguar el personaje con las pistas que había. Son científicos y científicas. Como hay 16 personajes y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, y para el igualitario me he cargado a 4 señores. Lo que he hecho es elegir a 6 mujeres y a 6 hombres. He elegido a los hombres que creo que son más reconocibles. Y lo que he hecho es dejaros sacar la foto de las personas donde las veis que he elegido. Los tenéis ahí, no sé si es por donde. Y luego tenéis para reconocerlos. Aparte de la pista, esto iba a hacer de otra manera, pero... Iba a hacer otra cosa que os voy a enseñar, pero me iba a costar mucho tiempo diciendo que me la tienes. Lo que había pensado, ahí tenéis para cada persona, en el papel hay tres frases que se supone que la identifican. Y lo que quería hacer es algo que yo creo que es como hay que hacerlo, recortarlas. Es decir, mezclarlas bien y que tuvierais las tres frases que definen a cada una de esas personas separadas. Pero claro, empecé a hacerlo y dije, me voy a morir. Y bueno, me voy a morir, pero no quería morir recortando. Así que lo que he hecho es... Nos han sido recortadas. Están las tres frases sin recortar. Y bueno, entonces lo que quiero hacer ahora es dejaros un ratito a cada persona. Bueno, podéis hacerlo juntos y juntas. Vamos a dejar como hasta menos cuarto, si os parece. Creo que da tiempo de sobra para que intentéis reconocer a las personas que están allí puestas. Tienen una pista todas ellas, encontrarla. Hay una pista. En cada imagen hay una pista que puede ayudar a reconocer a... El primero que tenéis, os voy a echar... El primero lo voy a hacer con un ejemplo. Es un señor barbudo y la pista es algo que, en fin, no corresponde a la imagen. Es un patito de goma. Esa es la pista del primer científico. Y además, para, digamos, ayudar, algunas de estas frases, algunas de estas tres frases corresponden a ese científico. Entonces, tres frases son de cada científico o científica. Y entre la pista y las frases, os voy a decir otra cosa para facilitar, como iba a recortarlas y mezclarlas, iba a ser más difícil. Pero he sido tan boba que las he puesto en orden. Entonces, podía, y estaba ya en casa, era domingo y no podía, ya no podía arreglarlo. Si no las hubiera movido para dificultar el asunto. Pero bueno, es decir, dividís de tres en tres. Si dividís de tres en tres, corresponden a la persona correspondiente, ¿vale? Entonces, lo que quisiera que hicierais fuera reconocer a esas doce personas y que dijerais cuáles son las tres frases que las definen. Y luego vamos a conocerlas un poco mejor. Entonces, habrá... A ver, un segundito, por favor. Os voy a, para ayudar por si acaso, porque sé que las imágenes no son muy buenas. Aquí la pista es esta. Aquí la pista es la manzana. Aquí es el halo. Aquí no os lo voy a decir. Aquí esto son, que me lo habré preguntado varios, unas fichas perforadas. Fichas perforadas que tienen que ver con los ordenadores. Los que somos un poco antiguos. Aquí hay mucha gente joven. Yo he hecho las prácticas de ordenador con fichas perforadas. Esto no es una rueda, porque hay alguien que ha visto una rueda. Esta lleva en la mano una fotografía de lo que sea. Ella es obvio, creo. Esto es una manzana mordida. A ver a qué os insinúa. Este tampoco lo voy a decir. Pero este año se festeja algo que tiene que ver con él. O si os ayuda. Esto es un pergamino. En el aula no se puede usar el móvil. Pero claro, también es cierto que me habéis dado la pista, porque a lo mejor parte del ejercicio puede ser tener el ordenador y buscar información con las pistas que hay. Eso puede ser parte de la historia. Entonces, bueno, eso vosotros sabréis mejor que nadie, porque a mí ni se me había ocurrido, fijaros. Claro, yo no doy los nombres, doy unas pistas y doy unas frases tipo, con lo cual, bueno, pues puede ser parte del ejercicio usar el ordenador. Yo en eso, mira, no había pensado. Bueno, para mí es una dinámica de STEAM, además con la A, porque podría ser, yo aquí lo he sacado porque mis dotes artísticas son nulas, pero es cierto que, por ejemplo, podría organizarse en clase un ejercicio para hacer en el aula en el que parte de los niños o niñas o todos y todas dibujan a un científico o una científica que se han estudiado con las pistas que les parezcan, poniendo una pista para que se vea, eligiendo las tres frases de su científico o científica y luego lo lanzan al aula y el resto de las personas tienen que averiguar quiénes son esas personas que se ocultan tras esa pista que han puesto y tras esas frases, tres, cinco o las que sean, que identifican al personaje. Y puede ser un ejercicio en el que puedan utilizar al mismo tiempo un ordenador para buscar la información. Entonces, por eso creo yo que es parte artístico porque es cierto que en estos personajes son todos iguales, es decir, tienen características físicas. Por ejemplo, este es un personaje que si veis la foto luego, si no la habéis averiguado, es él, esa barba es él. Y hay personajes que su apariencia física no denotan mucho porque, por ejemplo, esta y esta son iguales con un vestido un poco distinto y no la identifican demasiado. Pero también, pues bueno, puedes... Supongo que un chaval o una chavala que tiene que hacer esto seguramente buscará un parecido físico con el pelo puesto de manera adecuada para que se adapte a lo que él o ella quiere dibujar. Entonces, bueno, para mí esto es un ejercicio colaborativo, creo. Creo que es hasta divertido, creo, no sé, a mí me parece divertido y en el que hay muchas cosas por medio y luego además creo que luego puede haber la parte expositiva. Mientras están todos ahí intentando averiguar quién es esto, pues las personas que se han currado al personaje en cuestión, supongo que pueden salir y contar en un tiempo X la historia de esa persona. Es decir, yo creo que es una cosa completa que incluso puede durar varias horas o varios días, no sé. Vosotros y vosotras sabéis mejor que sois las que estéis currando con gente pequeña en el aula. Entonces, lo proponía, pues eso, porque tiene un poco de todo, ciencia, bueno, visión de género y además descubrir personajes, algunos conocidos y otros poco conocidos que, bueno, han hecho ciencia. Mi objetivo es conocer a las mujeres, con lo cual a los hombres me los voy a pasar un poco rápido, porque no me interesan en exceso en este caso, luego me interesan mucho en la vida cotidiana, pero bueno. Entonces, lo que vamos a hacer, ya vamos a ir pasando, y como solo tengo esta transparencia la primera, os voy a ir mostrando en el orden correspondiente a los científicos y científicas. El primero es que enseguida lo voy a pasar y ya esta transparencia no está. El primero es el Barbas este, con esa pista, ¿quién era? Arquímedes. ¿Y quiénes eran sus frases? No están ordenados, eso ya hubiera sido de nota, no, no están ordenados, perdón, no estaban ordenados en el mismo orden porque la primera no es Arquímedes, pero bueno. ¿Alguien que las diga? La diga, por favor. Es que no te he oído. Dila, dila, por favor. Es uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica, contribuirá la hidrostática, la estática, eléctrica, eléctrica... Vale, perfecto. Él es... Ya está, esas tres le corresponden a Arquímedes, que no sé en qué orden iban, bueno, por lo menos no los había puesto en el mismo orden, que no está mal. A ver... Pues... Ah, claro, si no meto el... Esto... Lo paso aquí... Espera, es que he hecho lo de siempre, no he metido el... Bueno, lo paso aquí, ya está. Él es Arquímedes, efectivamente, fijaros, en el que este dibujante hace esto, luego tiene una segunda imagen en donde ya pone al personaje, Arquímedes de Siracusa, la pista, esta la he rodeado yo, eh, la pista era el patito de goma, pone el... Bueno, el año de nacimiento y luego pone pues lo que... Algo que le caracteriza, por ejemplo, en este caso Eureka, y de este señor Arquímedes, pues se puede contar, supongo que es lo que contaría, pues, un chaval o una chavala que se lo prepara, pues, este... La anécdota de Eureka de Arquímedes, pues es que tenía que medir, os averiguar si una corona que le habían regalado al rey de turno era maciza de oro o no, no podía romperla para averiguarlo, sabía el peso del oro, del posible plomo que tenía en el interior aquella corona, y se le ocurrió que la forma de medir ese volumen, ese peso, digamos, pues era meter la corona dentro del agua, calcular el agua que desplazaba, y entonces, pues averiguar si aquello correspondía a un volumen desplazado completo de oro o no, ¿no? Entonces, lo encontré, es la manera de medir un cálculo, de hacer un cálculo volumétrico sin destrozar el objeto que estás intentando medir el volumen, ¿no? Una historia fácil de contar y que puede ayudar a, pues eso, a la gente a entender un poquito más de física, ¿no? Y el patito de goma, pues es porque, bueno, esto seguramente será todo mentira, ¿no? Será leyenda, vamos, lo del eureka metido en la bañera, pero bueno, el patito de goma es porque se le ocurrió aquella idea en la bañera, ¿no? Bien, la siguiente persona que había aquí era el de la manzana, el de la manzana, este, era el segundo que había, no lo quiero pasar para que no se vea, pero bueno, este era, era Newton y le correspondía a qué tres frases. ¿La digo? ¿Sí? En matemáticas, el desarrollo del cálculo infinitesimal, es que lo ha tenido la gravitación universal y el también fue la base de la mecánica... Eso es. De hecho, de Newton hay una historia muy cutre que, entre dos científicos, Newton y Leibniz, tuvieron un episodio bastante penoso en ciencia que se pelearon por quién era el autor del cálculo infinitesimal, ¿no? Ganó Newton porque fue a la Royal Society esa pelea y en ese momento él era el presidente, con lo cual, pues, ganó él. Vale, pues, ah, perdón, si aquí lo paso a mano, perdonad. Él es Isaac Newton, efectivamente no he puesto nada, la pista es la manzana para hablar de la ley de gravitación universal y efectivamente era, este hombre le daba muchas cosas, era físico, era matemático, bueno, en aquella época los científicos eran científicos generalistas y este hombre era conocido, pues, por ser bastante, bueno, era muy prepotente y le gustaba destrozar la vida a cualquiera que le llevara la contraria, ¿no? Pero, bueno, era uno de los científicos más conocidos y, bueno, la siguiente que estaba en esa lista era esta persona, efectivamente. El verde representa la radiactividad con la que ella trabajó, la pongo aquí, ella es Marie Curie, fijaros, bueno, está ahí, pone la Curie, Curie City, es María Slodoska Curie y yo aquí me pararía un momentito más y contaría la historia de Marie Curie con fotos, en realidad, porque tampoco se puede contar sin, vamos, sin poner mucho texto. Bueno, Marie Curie era una… Ah, las tres pistas, sí, perdón. Sí, sí, se ha… La primera persona que ha recibido el premio Nobel de la Universidad de París, fue la primera mujer a ser profesora en la Universidad de París y su investigación en función era en el campo de la Universidad de París. Eso es, era la primera, Marie Curie, esas tres frases y he puesto tres imágenes para ilustrar la vida de Marie Curie. Ella fue una mujer que salió de Polonia para poder estudiar, salió con su hermana, la hermana era mayor que ella, estudió mientras Marie daba clases para que ella pudiera estudiar y cuando la otra hermana acabó la carrera lo hicieron en sentido contrario, ¿no? Seguieron a la Universidad de Cacodia por ser mujer. Eso es, se fueron de… si tenéis algo que decir, decir, vamos, no sois muy tímidos, desde luego, o sea, que… Para nada, pero bueno, decir, oye, que está muy bien, ¿eh? Sí, la historia de Marie Curie, de hecho, es extraordinaria y, bueno, aquí hay dos imágenes, esta es en el laboratorio donde trabajaron al principio, un laboratorio, era un hangar, un hangar en el que, en unas condiciones pésimas y Marie Curie también es, estas ambulancias que conducía la propia Marie Curie durante la guerra, se llamaban las Petite Curie porque en ellas ayudaban a las personas, a los soldados heridos, etcétera, y a las personas enfermas haciendo radiografías y, bueno, ella misma la conducía, era una persona ya mayor, ¿eh? Y aquí, en esta imagen, está Marie con su marido, Pierre Curie, él era un poco mayor que ella, la conoció, se enamoró perdidamente de ella y, bueno, juntos empezaron a trabajar, era una pareja singular, porque en una época en la que, bueno, las mujeres lo tenían bastante complicado, Pierre fue un compañero de vida y de trabajo, en realidad, ¿no? Aislaron el radio y el polonio, es decir, trabajaron en materiales radiactivos y, efectivamente, recibieron los dos el Premio Nobel de Física en el año 1903, junto a Henri Becquerel, en aquella ocasión, recordar que los premios Nobel se otorgaban desde el año 1901, con lo cual, la primera mujer que recibió un Nobel, que fue Marie Curie, en realidad no tardó mucho, luego ya ha pasado lo que ha pasado, ¿no?, que no la han recibido muchas, pero esto se lo tuvo que pelear Pierre, porque el comité de los Nobel no quería concederle a Marie el premio porque era una mujer y Pierre dijo que si ella no lo recibía, él tampoco, así que no tuvieron más remedio que concedérselo. Pierre murió en un accidente en un carro de caballos, él parece que en aquel momento ya estaba enfermo, todos los materiales con los que habían trabajado eran radiactivos y todos se enfermaron, todos, absolutamente todos. De hecho, vivieron más tiempo del que podían haber vivido porque eran grandes deportistas y parece que ellos, pues los fines de semana iban al monte, etcétera, y aquello les mejoraba un poco la salud, ¿no? Bueno, pues él murió atropellado por un carro de caballos y fue el momento en el que ella entró a dar clase sustituyendo la Pierre en la Universidad de París. Y bueno, en el año 1911 le concedieron el premio Nobel de Química y le inventaron cordialmente que no fuera a recogerlo, porque en aquel momento Marie tenía un afer amoroso con un hombre casado y Pierre Langevin, era un hombre casado, el que tenía compromiso era él, supongo, no ella, ¿no? Pero bueno, una mujer, bueno, polaca, extranjera en realidad, ¿no? Porque ahí entonces sale todo, el racismo, el sexismo, esto lo cuento porque creo que en el aula hablar de estos temas tampoco está mal, ¿no? Pues resulta que tuvo que, bueno, pues le acusaron a ella y de hecho ella, bueno, pues dijo que Naranjas de la China, que iba a coger su premio Nobel, lo fue a recoger y soltó su discurso, bueno, pues como ella lo quería soltar, ¿no? Y bueno, me gusta también mostrar esta foto, es una forma también de hablar un poco de ciencia, esta pasa por ser la fotografía más importante de la historia de la ciencia, si alguien, es la fotografía que reúne a los científicos más relevantes seguramente de todos los tiempos. Estas son lo que se llaman las conferencias Solvay, los congresos Solvay, en los que se hacían cada, bueno, se siguen haciendo, cada dos o tres años hay de química y de física y son por invitación. En este año, en el año, empezaron a realizarse en el año 1911, allí también estaba Marie Curie en ese año, pero quiero poner esta porque, de verdad, si metéis historia de la ciencia o científicos, esta es la fotografía que aparece, porque, bueno, es que están todos, no voy a nombraros todos, pero igual los más conocidos, este es Redinger, lo digo por algo, ese que está allí, el de las gafitas, este es muy conocido, es Pauli, Heisenberg, este de aquí es Heisenberg, me vengo por aquí, a ver, algunos que sean conocidos, este es Dirac, que es bastante conocido, creo yo, este es de Brugli, Bohr, Bohr trabajó con Heisenberg, fue su tutor, uno danés y el otro alemán, y aquí, por ejemplo, este es Max Planck, Marie Curie, él es Lorenz, Einstein, Langerin, el del asunto, vale, y, bueno, más o menos estos, es, bueno, reúne a científicos realmente relevantes que han hecho aportaciones muy relevantes a la ciencia, bueno, ahí estaba Marie Curie y durante mucho tiempo Marie Curie fue la única mujer invitada a estos congresos, probablemente no había muchas más que se dedicaran a la ciencia de forma activa, pero, bueno, ella es, la verdad, en estos congresos está omnipresente. Y esto me daría pie para seguir hablando de Curies, porque Marie Curie tuvo dos hijas, Eva e Irene, Eva se dedicó a la literatura, de hecho, fue la de la familia que se dedicó a una cosa distinta, y Eva escribió las memorias de su madre, y gracias a eso se conoce gran parte de la biografía de Marie Curie que no es la científica, ¿no? Y, de hecho, Eva fue la única de la familia que vivió 102 años, vivió mucho tiempo, porque fue la única que no se expuso a la radiactividad, la única. Ella es Irene, la hija de Marie Curie, en esta fotografía, como veis, este hangar ya es un poco mejor que el primero, por cierto, esta gente lo que hacía era extraer estos materiales, el radio y el polonio, los traían de Pecblenda, restos de Pecblenda que salían de las minas y literalmente las cocían. Tenían grandes bidones en el que vertían Pecblenda con agua y se dedicaban a, esto parece la canción del chocolate esa, pero se dedicaban literalmente a hervir y a remover, es decir, se exponían a respirar aquello de una manera brutal, ¿no? Por eso se enfermaban, que no está mal tampoco contarlo. Bueno, pues ella es Irene, ya un poco más mayor, y él es Frédéric Joliot-Curie, el marido de Irene. Se casó con ella, Marie no quería que se casara, porque él era ayudante de Marie y ella pensó al principio que quería casarse con Irene para progresar en el laboratorio. Pero bueno, ellos se querían, se casaron y, de hecho, colaboraron durante toda su vida. Con un pequeño detalle, él adoptó el apellido de la familia, no creo que sea porque quería ser curí para que le reconocieran, yo creo que es un detalle, en Francia y en muchos países todavía hoy en día, a estas alturas de la vida, las mujeres pierden su apellido al casarse, de hecho, por eso el rastro de muchas científicas es muy difícil de seguir, de muchas científicas y de muchas mujeres, porque si quedaron viudas o lo que fuera y se casaban con otro señor, su apellido era el de soltera, luego el de casada con el primer señor y luego el casada con el segundo, con lo cual a veces el rastro de esas mujeres se pierde muy rápidamente, porque publican con nombres distintos, eso es parte de la invisibilidad de las mujeres. Bueno, pues él adoptó, él se llamaba Zolio Curi, como Irene se apellidaba Zolio Curi, los dos se apellidaban igual. Bueno, pues fueron pioneros en radiactividad y en el año 1934 produjeron elementos radiactivos artificialmente, no como su familia, que lo hacía de material sacado directamente de las minas y por ello tuvieron un Nobel de Química en el año 1935, los Curi, la verdad, creo que es el récord familiar de Nobeles, ¿no? Vale, y sigue la saga, porque ella es Hélène Langevin-Joliot, que se casó con un descendiente del amante de su abuela, de eso tiene gracia, esto ya es como de, esto es para la novela de la tarde, ¿no? Bueno, esto es aparte, me importa un pepino en el fondo, lo digo porque es el, bueno, ya está, es una chorrada. Bueno, ella y él, él es Pierre, es bioquímico, ella es física, física como su madre y su abuela, ¿no? Y su abuelo también, pero bueno, y su padre, pero ella sigue viva, suele venir mucho, de hecho, ha estado hace poco, hay una exposición sobre Marie Curie que está recorriendo el Estado, ha estado en Madrid, ha estado en Bilbao, yo la he conocido allí, tuvimos la suerte de poder hablar con ella, de hacerle una entrevista, y por ejemplo, una de las cosas que dice Hélène es que el mito de Curie debería abolirse porque su abuela no fue una super heroína, era una mujer normal, que le tocó, vivió en un momento en el que ella se apasionó por su ciencia, pero que en muchas de sus memorias dice que si hubiera sabido lo que suponía ese tratamiento de esos materiales, seguramente no lo hubiera hecho, porque, bueno, pero el abolir eso de los héroes y las heroínas, ¿no? Yo creo que lo importante es creer en personas reales que, bueno, que se esfuerzan, se equivocan y descubren cosas, ¿no? Entonces, ella habla mucho de su abuela, pero habla en ese sentido. Bueno, entonces, creo que ya he acabado con las Curie, sí, entonces seguimos en esa lista, pero da para hablar de estas maravillosas cosas. La siguiente es, a ver, este señor, el Barbas, este Barbas de aquí, de barba blanca, ¿qué es quién? Darwin, él es Darwin, la pista, el pez, ¿quiénes son las tres frases de este señor? Él es Darwin, la pista era ese broche que tenía allí, que representa un pez con unas patitas, el principio de la evolución, y de hecho yo, como soy muy antigua, no lo sabía, pero esto lo averigüé un día en un instituto que fui a contarles esto y dice uno, ¡ah, Darwin, el pez! Y yo digo, ¿de qué están hablando? Pues hay unos dibujos animados que el personaje principal se llama Darwin y es un pez que empieza a tener patitas, así que, bueno, pues esa es, Darwin es la, por la teoría de la evolución, y bueno, esa era la pista, ¿no? Charles Darwin, ¿vale? La siguiente, me lo ha apuntado aquí para ir en orden, ¿vale? La siguiente era esta mujer que tenía esas fichas perforadas puestas, esas fichas perforadas colgadas, hay que saberlo, ella es Adalóbelas, efectivamente, ella es Adalóbelas, las pistas son esas fichas perforadas, las frases de esta, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las tres frases que corresponden a Ada? ¿Cuáles son las tres frases? A ver, gracias, como nadie, es que tienes buena goza además, ya está. ¿Trabajo sobre la máquina analítica con un profesor de ingeniería, su padre fue un celebre acuerdo romántico y fue la primera persona y hiciera un programa? Eso es, perfecto, pues, Ada, gracias. Ada Lóbelas fue, el poeta romántico es Lord Byron, de hecho, Ada Lóbelas era la hija de Anabella Milbank, que era una mujer de la alta burguesía, pero que también le gustaba la ciencia, y de Lord Byron, un poeta romántico, efectivamente. Cuando la madre de Ada dio a luz a su hija, a su única hija, Lord Byron ya tenía sus asuntos, bueno, era un hombre bastante promiscuo, la madre le echó de casa, le dijo que no le quería volver a ver, y además también le gustaba lo ajeno, parece, y entonces tuvo que huir de Inglaterra, y la madre se obsesionó con que su hija no fuera como su padre, una mujer con una imaginación desbordada, una poeta que iba a ser una loca, y decidió que la mejor manera de ponerla en cintura era probablemente formándole en ciencia, en matemáticas en particular. Y, de hecho, bueno, ella también era una mujer gustosa de la ciencia, y, bueno, tuvo muchas preceptoras, y muchos preceptores, bueno, algún preceptor también, pero, por ejemplo, Mary Somerville, que es una astrónoma bastante conocida, fue una de sus preceptoras, y parece que, bueno, le enseñó parte de la parte humana de la ciencia, ¿no? Bueno, eso fue lo que enmarcó a Adá, que fue una niña, bueno, que tenía problemas nerviosos, parece, no tuvo una niñez muy feliz, y, bueno, fue aquello que quería evitar la madre, que fuera una loca con una imaginación desbordada, no lo logró, porque tenía una imaginación desbordada, de hecho, fue una visionaria, y era una mujer inteligente, seguramente sería una niña a prodigio, una de estas personas que he comentado a la mañana, que saben mirar de otra manera, ¿no?, que hay personas determinadas que miran distinto y descubren cosas distintas, ¿no? Y, bueno, pues, el ingeniero que está nombrado en la frase que ha leído aquí el compañero, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, Antonio. En lo que ha leído Antonio, que he dicho que había un ingeniero, pues, el ingeniero era Charles Babas, esta es la máquina analítica, Charles Babas conoció a Ada, le convenía, Ada era de la alta burguesía, ella tenía contacto con gente que tenía dinero, él quería construir su máquina, necesitaba financiación, no la consiguió, nunca consiguió construir esta máquina, pero ellos empezaron a colaborar, y en un momento dado, él era el que hacía el hardware, digamos, lo que ahora se habla así en ordenadores, ¿no?, y ella, el software, ¿no?, ella fue la que hizo el primer algoritmo, no trivial, en aquella época ya había máquinas que hacían cálculos sencillos, sumas, restas, etc., pero ella hizo un algoritmo, bueno, informático, para una máquina que no existía, desde luego, calculando lo que se llama en matemáticas los números de Bernoulli, que son unos números que se definen de manera recurrente, pues, ella hizo un algoritmo para que eso se... Es cierto que no hay que tener una máquina para hacer un algoritmo, basta con hacer un programa y se acabó, ¿no? Bueno, y las fichas perforadas, aquí los que tengan cierta edad con, pues, no sé, más o menos cincuentones, si hay alguien, yo, por ejemplo, lo digo por lo que voy a decir ahora, yo las prácticas de ordenador en mi época, fueron hacia el año 83, las hice con fichas perforadas, en aquella época, en la Universidad del País Vasco, había un ordenador central, tú hacías tu programa, ibas con tus fichas con una gómica, la entregabas al ordenador central y allí te sacaban tu programa, ¿no? Entonces, era la forma de programar. Y también me gusta contar con esta historia que esto, si lo ves de lejos y no sabes que es un ordenador, puedes pensar que es un telar, porque, de hecho, es un telar. Eso es... Y me gusta contarlo porque, en el fondo, es la informática surgió, pues, de algo muy femenino como es el tejido y, aunque los que tejían en estos telares había muchos hombres, de hecho, y de una mujer que hizo el primer programa informático, ¿no? Esto es un telar, porque, de hecho, en los telares de aquella época, cuando la Revolución Industrial se quedó en paro, gran número de personas que tejían en telares, de hecho, en estos telares que hacían tejido yácar, el dibujo, esos yácar que... El dibujo yácar, no sé si todo el mundo sabe lo que es, pero, bueno, esos que tienen los puntos con dibujos, donde tiene que haber el dibujo se hacía con fichas perforadas. Es decir, la informática nació, en el fondo, de algo que es una historia, pues, eso, la historia del tejido, ¿no? Una historia, a mí me parece que contar estas cosas de cómo surgieron es apasionante, ¿no? Esto es un telar y es el primer ordenador. Este es un ordenador, es una copia de algo que nunca se ha llegado a construir, ¿no? Pero lo tienen en el Museo de Londres y, bueno, esto es lo que quería construir Babas para que funcionara, pues, como funciona un telar, ¿no? Tejiendo esos algoritmos y consiguiendo operaciones no triviales, ¿no? Una historia preciosa. Bueno. Vale. Ah, no, no. Claro, yo sigo con mis rollos. Y esto da pie para hablar de otras mujeres que han hecho informática. Y me gusta traer a esta, esta mujer que es... No sé si habéis visto la película de figuras ocultas. Pues, la protagonista de esa película es esta mujer. Esa mujer se llama Katherine Johnson. Cumplió 100 años en septiembre del año pasado. Es esta belleza de mujer. Bueno, es una todoterreno. Bueno, en esa película, si no la habéis visto, bueno, hay un libro que, bueno, es también muy aconsejable. La película está muy bien. Es, bueno, una película americana, pero, bueno. Bueno, pues, habla de la historia de esta mujer que era una niña prodigio en la escuela. Esta es otra niña prodigio. También ha habido hombres prodigio, pero como de ellos no hablo mucho, pues ya está, ¿no? Pero ha habido alguno, creo. Pero esta sí que era una niña especialmente buena. En un momento en el que, en Estados Unidos, estos eran de la parte del sur de América, segregación racial y los niños negros no podían ir a la escuela con los niños blancos. Pero esta mujer era tan buena, era una niña con, bueno, con tantas capacidades que hicieron una colecta en su pueblo para que pudiera ir a estudiar a otra ciudad, ¿no? Y, bueno, estudió. Y, de hecho, esta fue una de las muchas mujeres que contrató la NASA cuando los hombres estaban en la guerra europea. En la guerra, necesitaban mujeres que ocuparan los puestos de los hombres, que revisaran los cálculos de los ingenieros y contrataron a muchas mujeres con formación matemática. Primero contrataron a mujeres blancas y, cuando ya no había blancas, empezaron a contratar mujeres negras, mujeres que muchas de ellas eran profesoras en colegios segregados, por supuesto, pero que sabían matemáticas, eran licenciadas en matemáticas o con grados en matemáticas y tenían las matemáticas bastante, bueno, presentes, ¿no? Y, bueno, pues, os voy a pasar otra transparencia porque yo creo que esto es muy importante que la gente lo vea. Esta es la imagen de, ellas estaban, eran las computistas del este y las del oeste, las del oeste y la del este, esto es como estaban las blancas y esto es una fotografía, no está a propósito puesta así para dar pena, es la única fotografía que, porque no las fotografiaban tampoco, eran mujeres negras, ¿no? Pues ya está, entonces estaban allí para currar y, bueno, esta es una más moderna ya de, aquí ya están un poco mezcladas, bueno, estaban en sitios segregados, ni siquiera compartían comedores ni baños, como sale en la película, eso es cierto, en ese momento histórico y me gusta leer esta frase que es del libro, del libro de figuras ocultas, ellas necesitaban, bueno, hacer, revisar las cuentas de los ingenieros, esto es del libro, ¿eh? ¿Cómo podía la mente de una mujer procesar algo tan riguroso y preciso como las matemáticas? Invertir 500 dólares en una máquina calculadora para que la utilizara una chica, eran calculadoras mecánicas y dice en el libro, este es un libro de una mujer afroamericana que nació en Langley donde trabajaron estas mujeres, hija de una ingeniera, bueno, pues dice en un momento dado, pero las chicas resultaron ser buenas, muy buenas, mejores incluso que muchos de los ingenieros, como tuvieron que admitir a regañadientes los propios hombres. Bueno, esta mujer, como estaba puesto en la primera transparencia, hizo grandes, bueno, en la película en esto sí que es verídico todo, hay historias así un poco tal, pero bueno, ella calculó, lo pongo porque no me acuerdo de memoria, la trayectoria para el proyecto Mercury y calculó también el sitio donde tenía, o el momento en que tenía que salir y cuál era la, no, el momento me parece que era exacto en el que tenía que salir para que el Apolo XI llegara a la luna. Bueno, pues, vale, sin más. ¿El libro también se llama Fuglas? Sí, está traducido al castellano, es un libro escrito por, ahí no lo he puesto aquí, ya lo siento, es una mujer, la historia es que es preciosa realmente, lo que recibes y cómo lo, uy, perdón, en la historia, esto lo escribió una mujer que era, nació en Langley, el sitio donde estaba la NASA en aquel momento, y claro, para ella, dice una cosa preciosa al principio del libro, dice, yo pensaba que la ciencia era marrón, como yo, dice al principio, porque claro, ella vivía en un sitio donde había mucha gente afroamericana que eran todos científicos, de hecho su madre era ingeniera, entonces ella pensaba, lo que te cuarta, lo que no, allí para ella, la gente, los científicos eran negros, los blancos no sé a qué se dedicaban, porque en ese pueblo que vivía alrededor de la NASA, todo el mundo era científico, como, bueno, pues ya está, crecían alrededor de eso, y entonces ella contó la historia, ella es periodista, no me acuerdo, Margot Lee Setterly es la autora, ella cuenta la historia de lo que recuerdan muchas de las mujeres y de los hombres que han conocido a estas mujeres y haciendo entrevistas a las propias mujeres, en particular a Katherine Johnson, que claro, muchas veces yo pienso, esta chica, esta niña, que era muy buena y a la que le daban clases especiales de geometría, por eso en la NASA sabía más que el resto, porque sabía geometría, si le hubieran dejado estudiar, pues probablemente habría sido una científica, una matemática extraordinaria, pero bueno, pues repasó las cuentas de los ingenieros, pues ya está, hizo su labor, ¿eh? Vale, pues la siguiente, tengo aquí esta, la de la fotografía esta, ella es Rosalind Franklin, efectivamente, Antonio nos va a leer las tres frases que... Eso es, bueno, ella es Rosalind Franklin, efectivamente, una mujer que, bueno, muy reivindicada en este momento, es uno de los iconos de científicas no solamente olvidadas, sino con una historia muy cutre alrededor de ella, ¿no? Bueno, esta mujer era una mujer que pertenecía a la alta burguesía inglesa y podía no haber estudiado, pero bueno, a ella le gustaba la ciencia y se dedicó a investigar y de hecho, al principio de la guerra, fijaros los años en los que nació, ella hizo contribuciones al carbón en un momento en que el carbón era una fuente de energía muy utilizada, ¿no? Entonces ella hizo su tesis, de hecho, sobre el grafito y después ella sabía francés y en Inglaterra eran bastante sexistas, no permitían a las mujeres que entraran en los laboratorios, en Francia eran un poquito más modernos en ese tema y se fue a Francia donde aprendió la técnica de difracción de rayos X, que es una técnica para, bueno, pues para mirar, es una técnica fotográfica microscópica, aquí la veis a ella, pues con esa técnica de allí. Bueno, cuando regresó a Inglaterra para seguir trabajando en estos temas, pues ella empezó a dirigir a un alumno y en un momento dado ellos trabajaban en un laboratorio y en el laboratorio vecino estaban los descubridores de, bueno, a los que les dieron el premio Nobel por el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, ¿no? Ella, con su técnica de difracción, consiguió esta fotografía y uno de sus compañeros de laboratorio no es que le robara la fotografía y no se la devolviera, sino que le quitó la fotografía, la enseñó a los del laboratorio vecino y se la devolvió, con lo cual ella no supo que le habían robado la fotografía. Él fue, al parecer, bueno, se cuenta que seguramente estaría enamorado y no le hacía ya mucho caso, yo qué sé, bueno, lo que fuera, eso ya a mí no me importa, pero no me importa porque la cutrez es la cutrez, se haga por lo que sea, ¿no? Los demás, los del laboratorio vecino, cuando vieron aquella fotografía, ahora os voy a mostrar la frase, pues esa es la frase, estos son Watson y Crick, a los que les dieron el premio Nobel, dos de los que dieron el premio Nobel por el descubrimiento de la estructura de doble hélice, dijo, en cuanto vi la foto que debo que he abierto y se me aceleró el pulso. Watson y Crick llevaban mucho tiempo trabajando sobre la estructura del ADN y aquella prueba, esa fotografía 51, fue la prueba de que su hipótesis era verdadera. Ellos teorizaban sobre el tema, pero aquello fue la prueba, es decir, ellos descubrieron la estructura del ADN, pero ella tuvo una parte también importante, ¿no? Bueno, ella falleció, falleció como mucha de esta gente que trabajaba sin protección, porque esto era radiactivo también, todas estas técnicas de difracción, y en el año 62, Watson, Crick, que son estos dos, y Wilkins, que es el que le robó la fotografía a Rosalind, recibieron el premio Nobel y ni Watson ni Crick la citaron en su discurso, pues Wilkins parece que sí, y he subrayado a este, porque de hecho la figura de Rosalind Franklin se conoce gracias o a pesar de Watson. Watson, que todavía está vivo, escribió sus memorias, sus memorias, es decir, yo soy de ese estilo, ¿no? Hablando sobre el descubrimiento de la estructura del ADN y la tenía tanta manía que se dedicó a criticarla en sus memorias, en esto de, pero a criticarla, pues era, tenía mal humor, iba siempre mal vestida, no había quien hablará con ella, y gracias a eso, a ese bestseller, digamos, científico, pues se empezó a investigar sobre Rosalind Franklin, que, bueno, pues bueno, que fue copartícipe en el descubrimiento del ADN, ¿no? Y ahora es una de las iconos en una historia, pues, muy sucia, ojo, que también han sufrido hombres, ¿eh? Hombres a los que les han robado su trabajo, habrá muchos, pero bueno, en este caso es la historia de Rosalind Franklin. Bien, la siguiente, ya sé que tengo diez minutitos, ¿eh? Acabamos, vale, la siguiente es ella, que es ella, la de esta mujer que era más, creo yo que era más sencilla de averiguar, ella es una mujer vestida de enfermera y que tiene una lamparita, ella es... Flores Nicktingel, efectivamente, y Antonio nos va a deleitar con las tres frases, luego te invito a un agua. Yo soy una persona que se reforga en la representación visual de la información, se la conocía como la mamá de la lámpara, en el aniversario de su nacimiento se celebra el día internacional de la enfermedad. Eso es, muchas gracias, ella efectivamente es Flores Nicktingel, la pista, bueno, va vestida de enfermera y tiene esa lámpara, a Flores Nicktingel se le conoce como la dama de la lámpara, ella el 12 de mayo, efectivamente, como ha leído Antonio, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, se celebra el día de la enfermería, antes era el día de las enfermeras, pero ahora como somos políticamente correctas se llama el día de la enfermería porque existen enfermeros y bueno, pues es porque ella nació en esa fecha, Flores también era una mujer de la alta burguesía, podía no haber estudiado, ella, yo creo que eso es un poco cuento chino, pero dijo a sus padres que Dios le había, había tenido un llamamiento divino que le había dicho que se tenía que dedicar a la enfermería. Bueno, al final los padres no querían porque en aquella época el oficio de enfermera era más bien de, bueno, hacer camas, cuidar enfermos, no era como hoy en día que tienen sus estudios, y bueno, al final lo consiguió, ella, como muchas mujeres de esa época, señoritas educadas, se educaban viajando por Europa, en este caso con sus padres, y ella, además de mirar lo que visitaba, es decir, la parte más lúdica, le gustaba visitar hospitales, y visitó hospitales de muchas partes de Europa donde ella aprendía técnicas que utilizaban en aquellos hospitales. Bueno, ella es una de las grandes heroínas inglesas porque durante la guerra de Crimea esta mujer estuvo en el hospital de Scutari, donde morían, eran batallas las que realizaban en aquella época a caballo y con sable, pues morían muchos de los soldados británicos que no les tocaba morir, es decir, había una tasa de mortandad grandísima cuando el ejército británico, que era una coalición de los británicos con otros europeos, franceses, etc., contra los prusianos, morían mucho y no sabían por qué. Ella fue con un grupo de enfermeras que ella misma había formado y allí empezó a aplicar, bueno, medidas higiénicas fundamentalmente, quemaban vendas, ventilaban, empezaron a, bueno, a dar de comer mejor a la gente, en fin, una serie de medidas, y se le conoce como la dama de la lámpara porque ella paseaba todas las noches para medir la fiebre de sus enfermos, etc., ella y sus enfermeras paseaban con su lamparita vigilando a esos soldados. Ella no solamente es conocida como enfermera, sino que es precursora de la estadística porque este diagrama, que se llama el diagrama de la rosa, es un diagrama que ella realizó y en el que mes a mes, con esas observaciones que ella hacía, ella apuntaba a todo, que pasaba cuando subía la fiebre, que ha pasado en este momento que ha aplicado esta iniciativa de ventilar, bueno, pues, ella representó en este diagrama para presentar luego, al volver a Inglaterra, a las autoridades, ella no quería presentar una serie de datos que eran elegibles, decía, quiero presentar de manera gráfica todo esto que ha ocurrido para convencer a las autoridades que estas cosas que hemos hecho son las buenas, ¿no? Entonces, utilizo este diagrama, un diagrama de quesitos como el que tenemos habitualmente, en el que presentaba, son diagramas de áreas, es decir, se calcula el área y había tres variables, los meses, cada quesito es un mes y cada color representa a una muerte por un motivo distinto, ¿no? Lo rojo es por heridas, pues me han pegado un sablazo, me han atravesado, pues me muero, ¿no? Esto es por enfermedades, por otro tipo de enfermedades y estas de aquí, que son las azules, eran por infecciones, por tifus, por cosas de ese estilo, es decir, por cosas que son producto de la falta de higiene. Bueno, pues al aplicar sus iniciativas, con este diagrama demostró que el porcentaje de soldados que morían, de hecho, bajó radicalmente y no solo salvó la vida a los soldados, también a los caballos, porque los caballos en las caballerizas morían exactamente igual que los soldados de enfermedades. Ventilación, higiene, bueno, lo obvio, que hoy en día todavía cuando entras en un hospital es más probable que te mueras de una infección que de lo que ha sido, es decir, es un tema muy complejo lo de las bacterias, microbios, etcétera. Bueno, pues ella creó este diagrama y fue una de las precursoras del mostrar la información mediante un diagrama de estos, ¿no? En estadística es una de las personas que se nombran también. Vale, la siguiente ya estamos acabando casi, porque me quedan muchos chicos, que eso ya sabéis que los paso rápido. Es este señor que tenía una manzana en sus pies. Vale, él es Alan Turing, efectivamente. Ya no te voy a dejar leer si no te importa, porque no es por nada, es para poder acabar, ¿eh? Bueno, la pista de la manzana es porque Alan Turing, también es una historia que yo creo que para niñas y niñas es una historia, en una pequeña lección, ¿no? En la época que vivía Alan Turing, la homosexualidad estaba penada, uno de sus amantes le denunció, fue a la cárcel y en un momento dado le dieron a elegir entre castración química, es decir, hormonarte o cárcel. Decidió hormonarse, bueno, es obvio, y parece que dicen, dicen que no resistió sus cambios físicos, le creció el pecho, etcétera, y se suicidó, hay versiones que dicen que lo mataron, pero bueno, y se suicidó mordiendo una manzana envenenada, que de hecho hay las Apple, la marca Apple es por Alan Turing, es por eso. Bien, pues este hombre era descifrador de códigos, durante la guerra mundial fue una de las personas que se ocupaba de descifrar la máquina Enigma, que es esta, que es la máquina con la que los nazis lanzaban mensajes, bueno, se lanzaban mensajes entre ellos, ¿no? Y gracias no solamente a este hombre, sino a las muchas personas que trabajaron en, pues descifrando códigos en Inglaterra, la guerra mundial terminó antes de lo que tenía que haber terminado, con lo cual seguramente salvaron muchas vidas. Pero la historia de la homosexualidad yo creo que en un aula da para mucho, para que piensen un poco sobre lo que tenemos. Bueno, él nos había dicho, perdón, lo he pasado rápido, él es Mendeleyev, Mendeleyev, Mendeleyev que es el de la tabla periódica y en el bolsillo llevaba una tabla periódica doblada. La pista que os he dado antes es porque este año es el año de la tabla periódica, de los elementos, ¿vale? Entonces, pues Dimitri Mendeleyev, que organizó los elementos químicos, esta presentación os la he dejado también aquí, para que la compartáis si queréis. Mendeleyev, siento el despiste, no era de verdad ninguna… Bueno, pues él es el de la tabla periódica de los elementos, organizó los elementos por peso atómico, etcétera, etcétera. Por eso, varios habéis dicho Mendele y decía, ¿por qué habrán dicho que es Mendele? Bueno, sin más, no, no sé por qué, bueno, sin más, se me ha ido la olla. Vale, bueno, pues lo siento. Vale, el siguiente, esto era para hacer algo mal, o muchas, vamos. La siguiente era ella, una mujer con un pergamino. Ella es, efectivamente, Hipatia de Alejandría, la guardiana de la biblioteca de Alejandría, digamos, que es una de las primeras científicas de las que se tiene referencia, y de hecho fue una maestra de prestigio. Se ha hecho seguramente famosa, y además Antonio me lo ha dicho antes, por la película de Ágora, que es una película muy bella, con muchas licencias poéticas, pero bueno, y ella fue astrónoma, matemática, filósofa, molestaba, porque era una persona que, bueno, pues que tenía criterio, y se la ventilaron, pues bueno, tuvo un brutal asesinato político, aunque se dice que fue una horda de cristianos, pero fue un asesinato político en la que, bueno, la asesinaron y la descuartizaron. Pues bueno, la siguiente persona es este señor, con un gato metido en una caja, él es? Redinger. Redinger, efectivamente, es este experimento de física cuántica, en el que es un experimento teórico, en el que dicen, se dice, yo esto no sé nada, pero bueno, que en física clásica solo puede pasar una cosa a la vez, pero en física cuántica puede haber dos fases, es decir, dos cosas que suceden al mismo tiempo, entonces es un gato que se mete en una caja, hay un veneno, se acciona de cierta manera, y la historia es que en un momento dado el gato puede estar vivo o muerto a la vez por acción del veneno, pero en cuanto el observador abre la caja, o está vivo o está muerto, digamos que el observador cambia el experimento en cuanto empieza a observar, eso es un poco la historia de Redinger, y la última persona que aparece es ella, que es, esta es más difícil, Mary Anning, efectivamente, muy bien, aquí sois muy buenas, ella es Mary Anning, es una paleontóloga, esa es una cestita con un piquito, es una paleontóloga inglesa, con una historia también fascinante, porque ella heredó el negocio del padre, que era recoger fósiles en Lime Regis, ellos vivían en la costa de Inglaterra, una costa muy escarpada, en la que bajaba, el padre empezó el negocio, bajaba por la costa para coger fósiles de peces, es una costa muy buena, porque allí el mar va depositando, y se va depositando bien, va quedando en capas, el padre murió y la hija para sobrevivir heredó el negocio del padre, con lo cual, ella fue la que proveía a muchos científicos de la época, del material necesario para poder realizar sus experimentos. Ser una recogedora, recolectora de fósiles, se llama, que es precioso lo de recolectar fósiles, no es fácil, es decir, si voy yo a recolectar fósiles, seguro que primero lo piso, porque no me he dado cuenta que es un fósil, y luego hay que sacarlo, ella lo hacía con cuidado, era una experta en eso, y por ejemplo, realizaba dibujos, esto está muy bien, porque a lo mejor, después de recogerlo, se le podía romper, y bueno, pues gracias a ella, pues se realizaron los primeros descubrimientos de la paleontología moderna, y encontró esqueletos de ictosaurios, pequeños dinosaurios, son pequeñitos, son peces que empiezan a evolucionar en las costas de Inglaterra, y creo que más o menos esto es todo, y sí, sí, la descubridora del dinosaurio Rex, del único que se conserva fue una mujer, y se llama Sue, el dinosaurio se llama Sue porque ella se llama Susana, Bueno, ella no era paleontóloga profesional, ella era la que surtía, pero bueno, esta mujer sabía de paleontología mucho, desde luego, pues nada, este ejercicio que adaptado a cada situación, primaria, secundaria, tal, creo que puede ser una manera de aprender, además de manera comunitaria, que a mí me parece divertida, y bueno, siendo un poco artista, siendo un poco científico-científica, buscando información y haciendo un poco de todo, ¿no? Así que, bueno, gracias.